Lágrimas versus lo más cerca que te tengo Déjame exprimirlo, casi puedo verte Sonreírle al viento Pasan los años, las mañanas, los veranos Te siento dentro, siento tu peso Pero también siento el vacío de mi cuerpo Y no sé dónde buscar, no sé dónde encontrar Esa luz que me guíe de nuevo Y no sé dónde buscar, no sé cómo llenar Este vacío que me dejas de dentro Y no sé dónde buscar, no sé dónde encontrar Esa luz que me guíe de nuevo Y no sé dónde buscar, no sé cómo llenar Este vacío que me dejas de dentro Ve, vuelas a pasar Y se me saltan las lágrimas Nunca veré tu piel ajada Tus manos débiles Tu voz quebrada Pulso débil La mirada cansada Inevitable tristeza Que hace que me pese el alma Y no me lo permito Pero ya está bien de tanto mito Voy a dejarme caer hasta el olvido Voy a cometer ese delito Decidia de mí Anhelo de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!